Hola, hola mis chulas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karen López y ahora es viernes 30 de agosto y miren, aquí está Nicole, aquí está mi niño Maynor, andábamos todos greñudos porque andábamos, estaba yo trabajando, ahora fue día de pago y estaba haciendo cheques y estuve haciendo unos cobros pero ahorita salí con los niños a la calle y dije vámonos antes de que se haga más noche y así nos venimos venimos a un lugar que me queda como a 7 minutos de mi casa, y este lugar se llama Plaza les voy a grabar un poquito más para que vean, este va a ser un vlog cortito porque ya es tarde acá donde yo vivo ya son las 7 de la noche pero está claro todavía y pues nada, miren así andábamos greñudas, yo me muestro cómo soy muchachas, o sea, no me voy a producir solo para grabar un video, no, cuando es el momento si lo hago, pero ahorita les estoy mostrando cómo es mi vida, cómo soy yo y nomás dije voy a grabar, así es que ahorita ya estamos aquí en el carro vamos a empezar a caminar y les grabo más cuando ya andemos allá vamos en las máquinas miren muchachas aquí andamos, vamos caminando porque este lugar tiene un parqueo pero se pone muy lleno, entonces nos estacionamos un poco lejos y nos vamos caminando aquí es donde vengo a correr, miren muchachas está muy bonito y si pueden ver la fuente que está al... mira ese carro qué carro mi hijo qué carro es ese qué carro es Maynos anda hace X te gusta a mi hijo le gustó ese carro I saw it in the rain tu vié las carreras y voy que tu vi la carrera aquí hay mucha gente voy que tu vi la carrera porque ahora es día y toda la gente viene a caminar manda hijo voy que tu vi la carrera tú sí estabas bueno mamá yo tenía en mi mente como quiero ver ese carro y mira Dios siempre da las fuerzas oh miren les comentaba antes de que queramos el carro de que esta fuente por lo general el agua es blanca clarita pero ahora la tiene verde o amarilla es yellow minor es amarilla creo pero vean qué bonito aquí miren para acá está más bonito todavía para acá es donde vamos a ir ahorita por acá vamos a caminar para ir hasta allá vamos a ver de cerca el agua vean qué bonita está esta fuente cuidado mi hija mi cole no no toque miren muchachos es amarillo minor amarillo verdad miren muchachos está muy bonita esta miren siempre que venimos siempre que venimos a Karen le gusta sentarse ahí cuida que te caes mamá ahí no puedes nadar no es para eso mamá no es para eso mamá vente vamos a seguir caminando miren muchachos qué bonito está acá el sol se está poniendo un caballo acuérdate que viene un carro no nos va a dar chance nos van a atropellar miren que bonito mira que bonito el caballo camina mami mira hasta el forever 21 aquí tenemos comiendo helados nicole espera mamá nicole espérate mija mire 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 tenemos que cruzar porque ok, vamos mi niño quiere ir a las tiendas de Nike y está para abajo dale aquí mire la tienda de Nike está de este lado y aquí hay una tienda Gucci y todo esto muchachos aquí hay puras tiendas como que muy fancy como diría mi niño pero ahí están arreglando algo vean miren que bonitas las cosas que hay en esta tienda como se llama esta tienda repos algo así aquel que está allá en el restaurante Cheesecake Factory y vean de este lado y aquí está la tienda es verdad mira un chacho hay un chacho aquí la tienda favorita de mi hijo es la tienda Nike Nike mire las flores que hermosas está ok mi hijo ten cuidado que viene un carro ok trae mucha música oh no porque mi papá muestra música mucho mire muchachos aquí adelante está la tienda de Apple pero vamos a entrar aquí ahorita muchachos aquí seguimos caminando miren que bonito y aquí estamos en esta fuentecita venimos a la tienda Michael Kors pero ya está cerrado pero vean que bonitas cosas hay manda hija miren las carteras estas son las nuevas y quería ver pero está cerrado ya Junior y Nicole compraron sus tenis que querían y vamos a seguir caminando muchachos allá está la tienda Gucci pero nuestro presupuesto todavía no alcanza para comprar Gucci muchachos así es que hay que ver de lejos seguimos aquí caminando y está Sephora vamos a ir a Victoria Secret a ver si el presupuesto se nos da para eso es para los gatos aquí hay muchas tiendas bonitas muchachos y nos hace falta más dinero para venir a comprar aquí a todas las tiendas miren los los lentes se llaman Barton Perreira no los había visto la tienda de Sperry los zapatos y dice que dos pares por 119 hasta el Sunless Hunt pero ahí también son caros las cosas o sea como que el presupuesto no da aquí está Express tiene el 40% descuento y al final está Victoria miren el perrito lo dejaron solito en el carro y aquí está Victoria así vamos a entrar no vamos a entrar a Pink primero a ver si puedo grabar acá ¿no está la bolsa amiga? a ver si no me dicen nada ahí están los panties 10x35 si tú deja la bolsa ahí Nicole le pone la bolsa y se la van a llevar miren muchachos aquí hay muy bonitas miren a mí me gustan estas playeritas a ver si encontramos en oferta no 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 te mismo ayúdame con la bolsa por favor ¿puedo grabar? no no los gorros están bonitos espérame no pero este color no 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 muchachos ya salimos de Victoria's Secret de Pink no 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 miren estos carros dice mi hijo que cuando sea grande va a comprar uno son de estos se cargan son eléctricos en el que sea qué bonitas están las flores si me vamos a comprar uno vámonos camina ya se puso oscuro miren mija al llegar a la esquina te paras ok vamos a seguir caminando muchachos porque ya está bien oscuro muchacha nos encontramos este señor aquí me a ver si no le ponen copyright al vídeo pero no sé ni qué canción es pero la verdad que toca bien miren cómo está miren estas gradas están bonitas vamos a caminar vamos a subir y a bajar son muchas gradas pero está muy bonito aquí hacer un poco de ejercicio nunca está mal aquí podemos entrar a la tienda h&m y del otro lado está un restaurante de la cadena esta mccormick mccormick no sé cómo se llama y ya me cansé ya se me fue el aire vea salimos a un parqueo pero miren para abajo aquí fue donde subimos ahorita y ahorita vamos a bajar me voy a enseñar la entrada aquí miren dice plaza no dice cansa siri ok vámonos a bajar muchachos muchachos cuando ya haya bajado les hablo les sigo grabando cuando ya ande por otro lado miren muchachos ya regresamos acá donde empezamos miren qué bonita se ve la fuente ahorita de noche miren ya está oscuro miren ya está ow sikby si me muestro que es como el símbolo de acá es de este grande ustedes ven ahi y ahorita vamos ya a seguir caminando porque ya son las 8 y 40 y mis turistas están sentados comiendo casi no se ve nos vamos a la casa vámonos vamos a caminar manos vámonos porque tenemos que seguir caminando porque el carro lo dejamos muy lejos así es que a seguir caminando andaba muchas bicicletas y había como cinco personas haciendo conciencia de no comer carne de vaca no comer carne no dijeron no comer carne no tomar leche no comer queso y todos los derivados de las vacas porque dijo que las vacas sufrían mucho y tienen unos vídeos como que para los niños están como que muy fuertes que bonito aquí todavía hay mucha gente aquí seguimos caminando muchachas porque el carro lo dejamos hasta adelante porque si nos venimos a meter a este parqueo acá no salimos huevo está muy bonita la noche está fresquecito no está haciendo calor te cansaste bueno nada más nada más compramos unos compré unos tenis para ellos y fuimos a pink a victoria así que espero no habían así como estos player y también estas no había muy bonitas sólo estaban los colores que yo ya tengo y así es que que no compré no encontré te vas a caer mayno tiene muchos ganas el niño de subir de subirse a uno de estos pero eso no creo que lo pueda manejar seguimos caminando muchachas ya también se me anda acabando la pila así es que vamos a dejar este blog hasta aquí muchachas espero les guste les compartimos un poquito aquí espero les guste ya saben si les gusta regalenme me gusta y si eres nuevo por aquí te encuentras con mi vídeo suscríbete dale click a la campanita para que cada vez que hace un vídeo te llegue la notificación y nos vemos la próxima